Son rimas en vela Yo Si, que me desvelan Son estas rimas en vela que me desvelan cuando me queman por dentro Siento que mi mente vuela, pienso en mi abuela y en gente de la escuela En serio pasa por delante de mi mi vida entera, por eso sigo con mi mierda, mis ritmos, mi tiempo Tú sigues con la play y te lo estás perdiendo, el tiempo es oro nano, dame tu mano hermano Que hasta sea posible que tú y yo hoy nos emborrachemos Pensando en eso, justo ahora escribo el verso, no es ni bueno ni malo, quizás algo perverso Hace tiempo ya que no te lanzo ningún beso, quizás sea eso, el amor y su receso Y nosotros, nosotros llevamos mucho exceso, dejo el tabaco pero cojo el sobrepeso Que alguien me diga como coño es el proceso de que no nos jodan la vida antes de hacernos viejos Buscamos caminos perdidos en laberintos, no siendo tan distintos a esa guerra y sus heridos Cantamos cánticos de niños pero con ladridos, alguno quiso ladrar pero salió mordido Escribo cuando duermo, duermo cuando escribo Recito del cuaderno, solo cuando duermo apoyándome en tu ombligo Son estas rimas en vela que me desvelan cuando me queman por dentro Siento que mi mente cuela, pienso en mi abuela y en gente de la escuela En serio pasa por delante de mi mi vida entera Que yo no cambio lo vivido por vuestras miradas Si no quieres nada, apaga, déjenme bailar mi balada De verdad, tira, tú sí que tu vida no pasa nada Pero en este tablero deberás hacer bien la jugada Y así poder salir del oscuro, de la multitud Solo siendo tú, podrás ver la luz Ampliando el campo visual con gran amplitud Disfrutando de tu salud con gratitud y tu actitud Yo, tú no lo pienses más, la suerte ya está echada Dependiendo de tu seguridad, por una carne mechada Una foto en el Instagram manchada, mal usada Hará que tu vida quede marcada, por una jodida bobada Y así nos va, la realidad ya donde está Que alguien venga ya, pero que me lo explique de verdad Porque yo no puedo aguantar, tanta inmoralidad Porque ni despiertos ni dormidos, este mundo se nos va Venga, va, escribo cuando duermo Y duermo cuando escribo Recito del cuaderno Solo cuando duermo apoyándome en tu ombligo Escribo cuando duermo Y duermo cuando escribo Recito del cuaderno Solo cuando duermo apoyándome en tu ombligo Son rimas en vela Y Que me desvelan Cone La fortaleza estudio De la fortaleza 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 Gracias.